Piensen en esto. Pues aquí estamos. Arribamos a las 7 de la mañana. Estaba muy oscuro todavía y estaba lloviendo a cántaros. Y les voy a enseñar a los conejos. Porque es muy chistoso tenerlos. Mírenlos. Es muy chistoso tenerlos ahí. Son como ornamentos. Están como de adorno realmente. En fin. Llegué a las 7. Estaba lloviendo muy muy fuerte. Y me paré justo aquí para que vean ustedes. La cantidad de gente que está formada. Yo estoy más o menos formado ahí. Donde está mi cabeza. En el poste que está arriba de mi cabeza. Más o menos ahí estoy formado. Cuando llegué a las 7 de la mañana ya había toda esa gente formada. Hasta el edificio de ahí. Y me sorprendió realmente. Va a ser interesante porque... Ya empezamos a escuchar muchas conversaciones sobre las razones por qué la gente ha venido hoy. Y hay mucha más gente. Ahí donde les estoy diciendo que estoy yo formando todavía hay más gente atrás. Ahorita vamos a dar un rolecillo para que lo vean. Terminé mi comentario. Terminé mi pregunta. Anoche todavía a la medianoche vi que estaban transmitiendo en vivo y lo vi todo. La reunión que tuvo Justin Trudeau igual a esta pero en la ciudad de Edmonton en Alberta. En la provincia de Alberta. Lo vi para darme cuenta más o menos qué tipo de preguntas estaba haciendo la gente. Cuánto tiempo les daban para hacerlas. Tratar de entender si las preguntas eran muy parecidas a las mías, etc. Y fue acalorado por momentos. Espero que aquí no sea tanto. Aquí la gente está... Vienen muchas, muchas personas a protestar por los oleoductos. Y los buques tanque que transportan petróleo crudo y otros combustibles a través del estrecho de Georgia. Que es el canal que está entre el continente y nuestra isla. Y bueno, va a ser interesantísimo. Voy a dar una vuelta como dije sobre donde está toda la gente. Y a ver qué les parece. ¿Ok? Vamos allá.